Un comentario, weón, corrupto Hijo de puta, te di la vida Ah, no, 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 fue clipfacheros Clipfacheros me robó un comentario, weón Te di la vida, weón, y me andai Traicionando mierda Espérate nomás, weón Weón, yo, weón, porque Hay un pendejo culiao que hizo un chiste Y yo le comenté, eres una mierda No quiero que veas nunca más nada mío Ningún video mío Ningún stream mío, eres el peor Y ojalá nunca más consumas Nada mío, pendejo culiao le puse Y este, me borró el comentario, me borró el comentario Estoy peleando con niños de 12 años No me importa, me borró el comentario Me borró el comentario No, weón, era un pendejo culiao Era un pendejo culiao que puso una wea horrible Weón, no puede ser Era para que dejen ser YouTube lo borra, faa Que weón fue este, weón Weón pendiente, weón Dios, no, no andá pendiente, es que lo oí